Hola mi gente, ¿cómo están ustedes? Bienvenido de vuelta a Venezuela News. Muchas gracias por tomarte tu tiempo tan valioso en ver estas dos importantes noticias. Pero antes de iniciar, quiero decirles la explicación severa y concisa de qué pasó con mi canal. Quiero decirles que hablar sobre las inyecciones, la información sobre el corona chino, ha sido uno de los asuntos con más peso y penalización que ha impuesto las plataformas digitales hacia los creadores que hablan sobre esa situación. Y quiero decirles que el 16 de septiembre, exactamente a las 11 de la mañana, consta este de los Estados Unidos, recibí un correo por parte de la plataforma donde se me indica que mi canal fue bloqueado por dos semanas. Apliqué a una apelación para ver si corroborara esa información y que revisara nuevamente la situación. Y aparentemente después recibí un correo donde se me indica que no, que mi canal fue bloqueado por dos semanas. Entonces en este momento, a partir de hoy en adelante, esto no quiere decir que no voy a hablar sobre la situación, pero será un poco más clave, un poco más disuasivo para así poder evitar las detenciones por parte del sistema de la plataforma que ven en pantalla. Ahora bien, vamos a pasar con las noticias como siempre los hago, porque ese es mi trabajo, llevarle a ustedes información importante de todo lo que está pasando en los Estados Unidos y que estén al tanto de toda situación. Vamos a pasar con Texas, mi gente, porque el Procurador General de Texas o el Fiscal General lidera una coalición de 10 estados que apoya la prohibición de la censorship de las grandes tecnologías en Florida. El fiscal general de Texas, Ken Paston, esta persona, anunció el 20 de septiembre que lidera una coalición de 10 estados para presentar un escrito amicus ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito 11 en apoyo de la ley de Florida que intenta regular la censorship de las plataformas de redes sociales de la Big Tech. Ken Paston afirmó en nombre de Texas uniéndose a los estados de Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Kentucky, Mississippi, Missouri, Montana y Carolina del Sur, quienes también presentaron un escrito amicus en apoyo de la ley de Florida. La regulación de la censorship de la Big Tech suprimirá inevitablemente las ideas y creencias de millones de estadounidenses, dijo Ken Paston, el fiscal general de Texas, en un comunicado. Defenderé la primera enmienda y me aseguraré de que las voces conservadoras tengan derecho a ser escuchadas por la Big Tech. La Big Tech no tiene la autoridad para vigilar las expresiones de las personas cuyo punto de vista político simplemente no están de acuerdo. La ley SB 7072 de Florida permite a los floridianos emprender acciones legales contra las plataformas de Big Tech si censuran de un contenido de un usuario sin estándares consistentes. El nuevo proyecto de ley también evita que la Big Tech prohíba a los candidatos políticos de Florida. Las empresas de redes sociales que desalojen a los candidatos por cargos estatales recibirán una multa de 250 mil dólares al día. La multa es de 25 mil dólares por día cuando se derriba a candidatos por otros cargos. Las grandes empresas tecnológicas que violen esta ley de Florida pueden ser llevadas a juicios por daños monetarios y el fiscal general del estado puede litigar contra empresas que no cumplan con la ley bajo la ley de prácticas comerciales desleales y engañosas de Texas, de Florida. El gobernador de Florida, el patriota Ron DeSantis, promulgó el proyecto de ley en mayo pero el juez del distrito Robert, esta persona, otorgó en junio una orden judicial temporal que impedía al gobernador implementar la ley después de que dos grupos comerciales de internet, NetChoice y la Computer and Communication Industry Associated presentaran esta demanda. Los grupos comerciales argumentaron que la ley supuestamente puede violar la primera enmienda de los Estados Unidos al obligar a las plataformas de redes sociales a presentar discursos ofensivos que de otra manera no harían e interferir con sus políticas editoriales. A principio de este mes, el gobernador patriota Greg Abbott, el gobernador de Texas firmó el proyecto de ley 20 de la Cámara, similar a la ley de Florida que protege a los tejanos de la censorship indebida en las plataformas de las redes sociales. Este proyecto de ley 20 de Texas de la Cámara de Representantes impide que las empresas de redes sociales con más de 50 millones de usuarios mensuales como la EFE, El Pajarito Azul y YouTube prohíban a los usuarios basándose en sus creencias políticas. El fiscal general de Texas también podría emprender acciones legales en nombre de los residentes de Texas que fueron prohibidos o bloqueados por una plataforma debido a dichas discriminaciones. Entonces señores, en conclusión, ¿qué piensan ustedes sobre esta primera noticia? Donde varios estados republicanos se están uniendo y están apoyando a esta ley que aplica Florida contra la censorship. Entonces, ¿qué piensan ustedes mi gente sobre esta primera noticia? Ahora bien, vamos a pasar con el IRS porque los demócratas llegan a un acuerdo para aumentar el límite de 600 dólares para la propuesta del viejito comunista sobre informes y vigilancias del IRS. ¿De qué se trata esto mi gente? Toda transferencia, etcétera o transacción bancaria que supere los 600 dólares los bancos tendrán la obligación de informar al IRS sobre esa situación para que el IRS monitoree las transacciones que hace cada persona. Es decir, que si tú haces una transacción de 600 dólares supuestamente es un monto muy alto. Los legisladores azulitos han dicho que planean elevar el umbral de la propuesta radical del viejito comunista de que todas las transacciones bancarias de más de 600 dólares si señores, 600 dólares se informen al Servicio de Impuestos Internos, el IRS. La propuesta inicial, que según el viejito comunista tiene como objetivo frenar la evasión fiscal requeriría que los bancos y otras instituciones financieras informen al IRS cualquier depósito o retiro que totalice más de 600 dólares anuales hacia o desde las cuentas comerciales y personales. El nuevo requisito de presentación de informe entraría en vigor en 2022 y se aplicaría tanto a las cuentas de particulares como a las empresas comerciales propiedad de un contribuyente. Pero el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Richard Neal demócrata de Massachusetts dijo el 23 de septiembre que él y otros líderes demócratas planean eliminar la cifra anual de 600 dólares y establecer un umbral más alto cuyos detalles aún se están trabajando. Y señores, usemos la lógica. Ellos supuestamente hacer una transacción de 600 dólares es un monto muy alto donde el sistema financiero bancario de los Estados Unidos debe informarle al IRS sobre esa situación para ver si la persona tiene que declarar impuesto. Esto quiere decir que la administración del viejito comunista está buscando dinero por todos lados ya que con todos estos planes fracasados, estos planes, agenda radical que quiere hacer estas personas no saben cómo pagar esas facturas y por ende quieren hacer todo lo posible para sacarle los impuestos a las personas. Hemos llegado a un acuerdo para no tener los 600 dólares dijo Neal a Bloomberg. Un asistente demócrata señaló que se está enfocando a aumentar este umbral actual a 10 mil dólares pero dijo que esa cifra podría cambiar. Miren esto señores, porque según la ley del secreto bancario las instituciones financieras de los Estados Unidos actualmente tienen el mandato de informar al gobierno sobre las transacciones o transferencias electrónicas de más de 10 mil dólares así como las transacciones en efectivos sospechosas para prevenir actividades delictivas como el lavado de dinero. Sin embargo, el viejito comunista y los aliados azulitos en el Congreso afirman que el umbral debe reducirse para cerrar la brecha fiscal que es la diferencia entre lo que la ley federal actual exige que el gobierno cobre y cuánto va realmente al tesoro de los Estados Unidos. Entonces, en conclusión mi gente, en este momento varios azulitos le están instando al Congreso para que eleve ese umbral de 600 dólares porque supuestamente 600 dólares es mucho dinero y por ende tienes que declarar impuesto al IRS por esa transacción. Entonces señores, en conclusión, ¿qué piensan ustedes sobre esta segunda noticia? Ahora bien, lo más importante de todo esto mi gente, vamos a compartir este video a través de las redes sociales por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por Telegram, por Twitter para que las personas sepan de lo que realmente está pasando en los Estados Unidos y además, si tienes a un familiar o un amigo o una persona cercana inclusive un vecino que no está al tanto sobre este tipo de información, mándale este video para que despierte en conciencia y que sepa lo que realmente está pasando en los Estados Unidos y que no se deje engañar por esos medios socialistas que tratan de maquillar lo que le estoy contando a ustedes. Regálame un gran like como forma apoyo a este canal y por supuesto, te suscribas. El equipo de Venezuela News y mi persona se despide. Adiós. ¡Gracias!